¡Suscríbete! Bueno, los autos funcionaron bien, por lo menos los nuestros, los torinos, fuimos protagonistas hoy en la clasificación y esperemos poder seguir entre los de adelante el día domingo, terminar lo más arriba posible, sumar buenos puntos y bueno, esta categoría prácticamente nueva, ahora sin cargas, la verdad que es como empezar de nuevo o vamos a tratar de ser protagonistas. Para mí es un altísimo placer porque, no sé, vos me habrás visto pasar, me habrás visto quien es el Popular Marano seguramente, para mí es un gusto poder conocerte y hacerte un reportaje de respeto y decirte que si es de la amabilidad tuya, yo quiero que vos me des los saludos para San Jerónimo Norte y para quien soy yo el Popular Marano y yo te voy a hacer un obsequio a vos. Bueno, te agradezco mucho para Marano, el Popular Marano y San Jerónimo Norte, para toda la gente que mira el programa, un abrazo grande. Y bueno, seguí firmando que yo le voy a entregar al señor, sacate el gorro por favor, sacate el gorro, sacate el precinto, sacate el precinto, sacate el precinto, sacate el precinto, sacate el precinto. ¿Hay que sacar el precinto? Déjalo, déjalo si querés. ¿Ahí? Bueno, ahí está el señor Carlos Buculovic con el gorro del Popular Marano, que Dios te bendiga. Gracias.